Calzado nuestros pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Él quiere que nosotros obtengamos nuestros pies con unos calzados fuertes, bien amarrados, porque si yo me voy a una nevada con unos zapatos así, no estoy preparado para la batalla. Entonces quiere que nos pongamos el calzado adecuado para pelear la batalla, la batalla de Cristo. Gloria a Dios. El escudo de la fe, esto es bien importante. El escudo de la fe que tenemos que tener es siempre para estar preparado para todos los dardos del enemigo. El enemigo siempre nos va a poner dudas, preocupación, malicia en nuestra mente. Nos va a meter una manera de confundirnos, de una manera u otra. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos siempre ese escudo. El escudo era para defenderse de todos los dardos. Cuando en la guerra romana la tiraban con la lanza de llama, ellos tenían ese escudo que lo cubría casi entero. Y eso lo cubría con de todo lo que el enemigo le tiraba. Por eso él quiere que nosotros tengamos fe. Como dice su palabra, la fe es la certeza de lo que es ver y la convicción de lo que no se ve. Y él quiere que siempre estemos preparados, esperando con el escudo, esperando todos los dardos que el enemigo no vaya a tirar, pero respondernos por la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús que nos fortalece. El yermo de la salvación, el yermo de la salvación es el casco. El casco era de hierro que le cubría toda la cabeza y el cuello. El yermo significa en la vida espiritual que nosotros tenemos que cuidar de todo pensamiento, toda malicia que nos venga a la cabeza, porque el enemigo siempre nos va a querer una tribulación de nuestra cabeza. Y tenemos que limpiar nuestra mente y pedirle siempre a Dios que limpie nuestros pensamientos y buscarle su presencia en el Espíritu y en verdad, para que cada día él nos dé más desarrollo en sus palabras y tengamos la mente más preparada para responderle al enemigo cuando él venga a querer confundirnos. ¡Gloria a Dios! La espada del Espíritu, que es la más importante, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no importa quién hable, si habla pastor, si habla obispo, no importa quién hable, porque es el filtro. Él quiere que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. A cada instante que nosotros vamos a la iglesia y el pastor no lee la palabra, él quiere que nosotros la escudriñemos en nuestra casa a ver si es cierto lo que dice su palabra, porque no es bueno ni quitarle ni ponerle, porque la palabra es una sola y él quiere que la llevemos a todas partes del mundo, a creyente, a no creyente y al que la necesite. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso él quiere que cada uno busque la presencia de Dios en su vida espiritual, no solo en la iglesia, sino en su casa, buscando la palabra de Dios, buscándola, leyéndola y buscando el significado, porque cada palabra que dicen en la Biblia tiene un significado. Pero tenemos que estar en el espíritu, no carnalmente, porque si ahora mismo carnalmente leemos un párrafo de la Biblia, cuando viene a ver no vamos a entender nada. Pero cuando nos vamos a la Biblia y le presentamos eso a Dios, decimos Dios mío, que nos muestre lo que quiere decir esa palabra, él poco a poco nos va dando el entendimiento para nosotros conocer lo que dice su palabra, que es el libro de la vida. Gloria a Dios. También dice aquí en el...